Intro O U duchet me encontre una hamburguesa que rico MMMM que rica hamburguesa to el feliz Oh, well, fuck, malnacido, KL, sin corazón, te estás comiendo un cadáver, cavernicola, ignorante, KL, ojalá te mueras y se muera toda tu familia, eres ignorante, eres un ser inferior, retrógrado, culiao, estamos en el siglo XXI, ignorante, ignorante, KL, G, desviado, la KTM, te pillo, tema, sacromono, culiao, feo, KL, con Xetumare, KL, eres ignorante, Yo soy superior, ignorante, culiao, con Xetumare, STM Que aaaah Que delicia M-MAAAMM